En el vídeo anterior os había mostrado cómo un FIO se puede utilizar como nuestro principal reproductor de sonido portátil, en el cual destacamos las principales ventajas que son la potencia y el almacenamiento. Y como os había dicho, un FIO se puede utilizar para muchas cosas y hoy os voy a enseñar cómo podemos utilizarlo con nuestro ordenador. Y es porque tiene la función de tarjeta de sonido externa, también llamada DAC. Antes de nada hay que aclarar dos conceptos. El primero de ellos es el de altavoces activos o también llamados autoamplificados. Un altavoz autoamplificado es aquel que no necesita de un amplificador para funcionar y la gran mayoría de altavoces y minicadenas del mercado son altavoces activos o autoamplificados. Y otro concepto a aclarar es el de salida de línea. La salida de línea significa que el FIO reproduce música utilizando su propia tarjeta de sonido. Después, mediante un cable jack de tres y medio, sacamos la señal de sonido limpia para que otro aparato la amplifique. Y ahora os voy a enseñar cómo funciona el modo de tarjeta de sonido externa o DAC con nuestro ordenador. Todo lo que tenemos que hacer en un Mac, porque es muy automático, es simplemente conectar el FIO al ordenador por micro USB y después bajamos en el panel principal de Android del reproductor y nos vamos a la casilla que dice almacenamiento y la cambiamos por DAC USB. De esta forma el FIO ya está funcionando automáticamente como DAC. Ahora bien, si utilizamos un Windows, lo que tenemos que hacer es, una vez hemos conectado el FIO al ordenador por micro USB y bajamos la pantalla de Android, la deslizamos hacia abajo y seleccionamos el modo DAC, tendremos que bajar los drivers de la página oficial de FIO. Una vez que ya está instalado, es muy sencillo, le damos OK a todo y ya lo tendremos como DAC de nuestro ordenador. De esta forma ya podremos conectar nuestros auriculares a la salida jack de auriculares. Tal y como lo tenemos ahora, es muy sencillo. El ordenador está conectado por micro USB al FIO, el FIO está haciendo de tarjeta de sonido o DAC y después estamos utilizando los auriculares con nuestro ordenador. De esta forma, el ordenador estará reproduciendo música y el FIO está haciendo tanto de tarjeta de sonido como de amplificador para los auriculares. Así, lo que podemos hacer será utilizar auriculares de más calidad que si los conectáramos directamente en el ordenador. Y además esto muchas veces nos pasa, de que por ejemplo, estamos viendo alguna película, escuchando música y no tenemos suficiente volumen que no es por culpa de los auriculares, sino de la tarjeta de sonido del ordenador. Pues esto con el FIO queda solucionado. El siguiente uso de nuestro FIO con nuestro ordenador es el de salida de línea. Todo lo que tenemos que hacer es conectar de nuevo el FIO por micro USB al ordenador para que haga de DAC y esta vez lo que tenemos que hacer es usar la conexión que os he mencionado de salida de línea. Esta conexión va directamente a unos altavoces autoamplificados y así podemos escuchar sonido en alta calidad. Así que ya habéis visto, un FIO puede ser utilizado también como una tarjeta de sonido para nuestro ordenador, ya sea para utilizar con auriculares o con unos altavoces autoamplificados y de esta forma tenemos de nuevo más usos en un mismo aparato, con lo cual vamos a ahorrarnos parte del presupuesto y a la vez obtener muchas más funcionalidades. En el próximo vídeo os voy a enseñar los usos que nos va a dar nuestro FIO con nuestro coche, así que estad atentos.